¡Únete a la familia Kids Hot! ¡Gata afortunada! Si los chicos no hubiesen llegado, ella habría perdido la pelea. Debió simplemente haberse alejado, en lugar de pelear con ese perro tan grande. Estaba destinada a perder contra un perro. Eso no lo creo, Tofu. Los perros son más fuertes que los gatos, Kia. Puede ser, pero cuando tienes coraje y peleas con inteligencia, puedes ganar contra cualquiera. El libro de la selva En el corazón de una selva espesa, vivía un pequeño niño llamado Mogli. Él no pertenecía a la selva, porque era un niño humano. Aún así, creció con una familia de lobos. Su madre, Raksha, lo cuidó como lo haría con sus otros cachorros. ¡Ten cuidado, Mogli! ¡O te caerás de ese risco! ¡No, ma! ¡No pasará! ¡Nos vemos luego! Y así, Mogli se fue a la selva a encontrarse con su amigo y maestro, Bagheera. Cuando Mogli era un pequeño niño, de no más de un año de edad, fue encontrado y salvado del incendio del bosque por Bagheera. Por supuesto, nadie sabía quién era Mogli, pero siempre creyeron que venía de la aldea de hombres, en las afueras de la selva. Bagheera le entregó a Mogli a los lobos, para que pudiera tener una familia en la cual crecer. Desde entonces, Mogli ha aprendido a comportarse en la selva con su familia y sus amigos Bagheera y Baloo. Él corre como ellos, caza como ellos, trepa los árboles como ellos y también habla como ellos. ¡Hola, Bagheera! ¿Qué me vas a enseñar el día de hoy? Yo no te enseñaré nada hoy. Hoy Baloo tiene algo planificado para ti. Vamos a pescar en el río. ¡Hola, Baloo! Buscaré un palo para hacer una caña para pescar. ¿No necesitas una caña de pescar? Pero así sería más fácil. No puedes hacerlo de esa manera, Mogli. Así no es aquí. Entonces, ¿cómo es que sé hacer una caña de pescar, Baloo? ¿Quién me enseñó eso? Como de costumbre, Bagheera y Baloo no tenían respuesta a las preguntas de Mogli. El incendio del bosque comenzó y destruyó la aldea de hombres. Y nadie vivía allí desde hacía mucho tiempo. Bagheera trató muchas veces de encontrar a alguien para regresar al niño. Pero nadie estaba allí. Cuando la aldea se estableció de nuevo, los hombres pusieron alambres de púas. Y pusieron trampas para alejar a los animales. Aunque los animales no podían entender por qué, todas las criaturas de la selva habían mantenido siempre una distancia prudente de los humanos. Nunca quisieron hacerles daño. En cualquier caso, las cercas y trampas hicieron imposible a Bagheera retornar al niño al mundo de los humanos. Ok, lo haremos sin la caña de pescar. ¡Vamos! Los tres se fueron a la orilla del río. Donde Balú le mostró a Mogli cómo atrapar un pez sin una caña. Balú metió su cabeza en el agua. Y al sacarla tenía un pez en su boca. Mogli lo intentó muchas veces. Antes de lograrlo con éxito. El día pasó durante la lección. Y decidieron volver a la manada de lobos. Estaban por llegar a casa cuando Bagheera alertó a los otros dos. Había alguien entre los arbustos que estaban a su derecha. De inmediato, los otros vieron un par de feroces ojos con una cicatriz sobre el ojo izquierdo. Saliendo de los arbustos. Luego, la figura completa dio un paso adelante. ¡Corre, Mogli! ¡Corre! Inmediatamente, Balú y Mogli se fueron a casa. Dejando a Bagheera pelear con el gran tigre villano. ¡Shir Khan! Bagheera y Shir Khan saltaron de inmediato uno contra el otro. Shir Khan no esperaba que Bagheera fuera tan fuerte. Y le sorprendió cuando Bagheera logró lanzarlo contra un árbol grande. Los ancianos de la manada de lobos llegaron. Shir Khan sabía que estaba herido. Y que era minoría. Quizá lo hayan salvado hoy. Pero el humano me pertenece. Voy a volver por él. ¡Shir Khan! ¿Qué estás haciendo aquí? Este no es tu territorio. Ningún territorio puede alejarme. Y la próxima vez que venga, no permitiré que se interpongan en mi camino. La selva sabía que las amenazas de Shir Khan no debían tomarse a la ligera. Y de pronto aumentó la preocupación de la manada por la estadía de Mogli. Y por el futuro de ellos. Puedo defenderme yo solo. No permitiré que le hagan daño a mi familia y amigos. Sé un modo de ponerle fin a esto. Mogli reunió a Bagheera y Balú. Yo sé cómo llegué a la selva. He visto los ojos de Shir Khan solo una vez antes en mi vida. Él atacó nuestra aldea cuando yo estaba pequeño. Para asustarlo, los adultos usaron fuego. Pero él me tomó y escapó. Y toda la aldea se incendió. Cuando mi padre lo siguió para salvarme, él mató a mi padre. Es por eso que los aldeanos pusieron trampas y cercas ahora. Sí, pero ahora detendremos a Shir Khan para siempre. Sabemos dónde duerme durante el día. Al pie de la pequeña montaña que está al otro lado del río. Los toros se alimentan de las hierbas de esa montaña. Si logramos asustarlos para que corran montaña abajo, Shir Khan no tendrá salida. Ese es un buen plan, Mauli. El trío aseguró a los otros que habían encontrado una salida a sus problemas y que para la noche siguiente, todo estaría bien. Temprano a la mañana siguiente, los tres se fueron a la montaña. La rodearon y la escalaron desde el otro lado. Y así nadie los podía ver venir. Una vez en la cima, podían ver a los toros comiendo las hierbas. ¡Ah! Los tres saltaron hacia los toros tranquilos y se acercaron gritando tan fuerte que los toros se asustaron y comenzaron a bajar por la colina para escapar de ellos. El plan estaba funcionando. Toda la ladera de la montaña tembló y rugió ante la estampida de los toros. Esto despertó a Shirkhan. Él vio a los toros dirigirse hacia él. Había decenas de ellos. Asustado, comenzó a correr lejos de ellos. Está tratando de escapar. No lo dejaré ir. Mowgli se fue hacia las lianas y se balanceó entre las ramas de un árbol a otro. Por otro lado, Shirkhan no podía adelantar a los toros. Sus cuernos afilados sobresalían y lo empujaron tropezando sus patas. Cualquiera habría muerto, pero Shirkhan no era un tigre cualquiera. Era malo y el engaño era su naturaleza. Se aferró a los cuernos de un toro y tiró de ellos. Agitado, el toro lo lanzó hacia un lado sobre el borde de la meseta. Shirkhan colgaba del borde de la meseta y comenzó a trepar. Casi lo lograba cuando una pequeña rama de árbol lo golpeó en la cara. Perdió el control y cayó hacia su muerte. Era Mowgli. Había llegado al lugar y encontró un pequeño árbol arrancado por la estampida de toros. Con su agilidad mental lanzó a Shirkhan a su fin. Se salvó a sí mismo y protegió a toda la selva de la tiranía de ese villano. Bagheera, Balú y Mowgli regresaron con la manada donde todos se recocijaron al escuchar lo que había pasado. Ahora lo ves, Tofu. Para ganar, no siempre tienes que ser el más fuerte. Si tienes el coraje y piensas con inteligencia, puedes ganar contra cualquiera. Sí, Kia. Ahora entiendo lo que dices. ¿Nos vamos y jugamos con nuestros amigos ahora? Sí, vamos. Estas galletas están riquísimas. Las comeré para siempre. Tofu, ¿has pensado que pasaría si las galletas tuvieran vida? ¿Vida? Eso me recuerda a un cuento. El hombre de jengibre Hace tiempo, vivía una vieja pareja. Un día, la anciana preparó una galleta de jengibre con forma de hombre. Apenas el hombre de jengibre estuvo cocinado, saltó veloz de la bandeja y huyó corriendo por la ventana y gritando, ¡No me coman! Corrió tan rápido como pudo. La pareja trató de perseguir al hombre de jengibre, pero era muy rápido para ellos. Pronto, un cerdo hambriento vio al hombre de jengibre y dijo, ¡Alto! ¡A mí me gustaría comerte! Y se sumó a la persecución. El hombre de jengibre era muy rápido y dijo, ¡No pueden atraparme! ¡Soy el hombre de jengibre! Un poco más adelante, una vaca hambrienta lo vio y dijo, ¡Alto! ¡A mí me gustaría comerte! Y también se sumó a la carrera. ¡No pueden atraparme! ¡Soy el hombre de jengibre! Luego apareció un caballo y el caballo se sumó a la persecución. Finalmente, el hombre de jengibre llegó al río y se detuvo porque el agua dañaría su masa. Llegó un astuto zorro y quería comérselo. Pero fingió ser amable y se ofreció a ayudar al hombre de jengibre. Le pidió al hombre de jengibre que subiera su cabeza para que así pudiera ayudarlo a cruzar el río. El hombre de jengibre le temía tanto al agua que aceptó. Apenas llegaron al otro lado del río, el zorro lanzó al aire al hombre de jengibre. Abrió su gran boca y se lo comió. Ese fue el fin del hombre de jengibre. No quiero que mis galletas estén vivas y se las coma el zorro. Disfruta tus galletas, Tofu. ¡Gia! ¡Gia! Tú me cuentas muchas historias con grandes moralejas, pero creo que nunca me has contado tu cuento favorito. ¿Cuál de todos es? ¡Ja, ja, ja! Tofu. Eso es cierto. La verdad es que no te he contado mi cuento favorito. ¿Quieres que te cuente uno de mis cuentos favoritos? ¡Sí! Jack y las habichuelas mágicas Había una vez una viuda que vivía con su único hijo llamado Jack. Sus vidas eran muy duras y tenían mucho tiempo viviendo en la pobreza. Jack era demasiado joven para trabajar. vendieron todos los muebles y otras cosas de la casa para poder cubrir sus necesidades básicas. Hasta que al final les quedaba una vaca que les daba leche todos los días y que ellos vendían en el mercado para comprar pan. Un día la pobre vaca vieja ya no pudo dar más leche y Jack le sugirió a su mamá Creo que deberíamos vender esta vaca y sacar buen dinero de la venta. Así que Jack se fue a vender la vaca en el mercado. En el camino conoció un carnicero. ¡Oh! ¿A dónde vas, pequeño? Voy al mercado a vender esta vaca y obtener buen dinero por ella. ¡Oh! ¿Para qué complicarte e ir tan lejos? Tengo una muy buena oferta para ti. Sacó del bolsillo cinco habichuelas muy raras y se las ofreció a Jack. Jack parecía confundido sobre si esa oferta era de verdad tan buena. ¡Oh, Dios mío! Son tan hermosas. ¿Cómo llamas a esto? Habichuelas y son mágicas. Si las plantas en la noche en la mañana ya habrán crecido hasta llegar al cielo. ¡Vaya! Mi mamá estará muy feliz de verlas. Gracias, señor carnicero. Y Jack se fue con ganas de mostrarle las habichuelas mágicas a su mamá. Pero para su decepción su mamá se enfureció y le gritó. ¡Te vas a la cama de inmediato! Tomó las habichuelas y las tiró al patio por la ventana de la cocina y se fue a la cama llorando sin consuelo. A la mañana siguiente, Jack se despertó y miró por la ventana y se sorprendió al ver un gran tallo que subía hacia el cielo. ¡Oh, por Dios! ¡Este tallo es enorme! ¡Tengo que escalarlo para ver hasta dónde llega! Subió y subió y subió hasta que su casa aparecía un puntito en el suelo. Finalmente Jack llegó al final del tallo y era un lugar muy, muy diferente. De repente apareció una hermosa dama y dijo ¡Hola, Jack! No me conoces pero yo sí te conozco y sé todo sobre ti. El castillo que ves pertenece a un gigante que se robó todo el dinero de tu padre y lo asesinó. Tu mamá te ha ocultado este secreto para protegerte. Él te lo debe, Jack. Y la dama desapareció en el aire. Jack se quedó allí parado pensando ¡Sin duda me lo debe a mí y a mi familia! A lo lejos donde terminaba el camino se veía un enorme castillo. Fue hasta el castillo y golpeó la enorme puerta. Una mujer gigante abrió la puerta. Se veía aterradora y le gritó a Jack ¿Qué quieres? Si pudiera usted señora ¿me daría algo para poder desayunar? La verdad no he comido nada desde ayer. La mujer gigante aunque se veía fea y cruel tenía buen corazón y le ofreció a Jack un plato con gran desayuno pero le advirtió debes terminar rápido antes de que mi marido el gigante vuelva y te coma. Pero de repente sonó un gran golpe en la puerta y la mujer agarró a Jack y lo escondió dentro de la enorme cetera. Al abrirse la puerta el gigante entró y rugió así que se sentó a la mesa y se comió el buey que su esposa le preparó para desayunar. Al terminar le dijo a su mujer Trae mis bolsas de dinero. Comenzó a contar el dinero pero tenía tanto sueño que se durmió sobre la mesa. Sus ronquidos resonaban muy muy fuerte. Jack aprovechando esta oportunidad salió de la tetera agarró las bolsas de dinero y corrió hacia la puerta. Antes de que el gigante despertara bajó por el tallo y llegó hasta su casa y no volvió a mirar hacia atrás. Dio un suspiro de alivio y corrió hacia su madre. Mamá mira lo que tengo somos ricos. La madre y el hijo vivieron muy cómodamente hasta que una tarde cuando su mamá no estaba decidió subir de nuevo al castillo del gigante y ver qué pasaba allá arriba. Así que escaló la planta y llegó de nuevo al castillo. Allí parado en la puerta vio a la mujer del gigante pero ella no lo reconoció porque esta vez estaba vestido muy elegante. si usted pudiera por favor dijo él me daría algo para desayunar vete niñito la última vez que vino un niño robó la bolsa de dinero de mi marido pero como ella tenía buen corazón le ofreció desayuno y en ese momento el gigante tocó la puerta y ella rápidamente escondió a Jack en el horno el gigante entró y gruñó FIFI FOFUM huelo la sangre de un humano esté vivo o esté muerto moleré sus huesos para hacerme un pan pero la esposa del gigante volvió a decirle que estaba equivocado y le ofreció un gran desayuno para comer después de comer le pidió a su mujer trae mi gallina dorada la mujer trajo a la gallina y el gigante le gritó a poner en ese momento la gallina puso un huevo de oro y Jack quedó impresionado al verlo y vio rápidamente como el gigante se quedaba dormido y nuevamente salió del horno tomó a la gallina y corrió hacia la puerta pero la gallina empezó a cacarear el sonido hizo que el gigante se moviera pero siguió durmiendo Jack bajó por el tallo y fue directo a ver a su mamá y le dio la gallina dorada la madre y el niño eran tan ricos que tenían mucho más dinero del que nunca podían gastar un día estaba sentado tranquilo y pensó de nuevo en la planta y decidió que quería volver a escalarla pronto llegó de nuevo al castillo pero esta vez decidió ocultarse y escaló la pared de la cocina del castillo y se metió en el horno el gigante entró rugiendo más fuerte que nunca pero la mujer estaba segura de no haber visto al niño esa mañana y tras quejarse mucho el gigante se sentó a desayunar y apenas terminó su desayuno llamó de nuevo a su mujer tráeme mi arpa canta ordenó el gigante y cuando el arpa empezó a cantar se oyeron los sonidos más hermosos y en poco tiempo el gigante se durmió profundamente Jack que estaba esperando ese momento salió del horno y escaló la mesa para llevarse el arpa pero cuando empezó a correr para escapar el arpa empezó a gritar ¡Vamos! 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 el gigante se despertó justo a tiempo para ver a Jack saliendo por la puerta de la cocina con un gruñido aterrador vio a Jack corriendo con el arpa y salió tras él el pequeño Jack corrió tan rápido como pudo mientras agarraba fuerte al arpa el gigante dando enormes zancadas alcanzó a Jack y lo había atrapado de no haberse desvalado por culpa de una roca antes de que pudiera levantarse Jack comenzó a bajar por la planta y cuando el gigante llegó hasta el tallo Jack ya iba a medio camino hacia su casa el gigante comenzó a bajar también pero apenas Jack vio que venía empezó a gritar ¡Mamá! tráeme un hacha la viuda corrió trayendo el hacha Jack corrió hasta la planta y cortó el enorme tallo en dos el gigante cayó haciendo un gran ruido y sin duda ese fue su final pero la madre tenía un consejo muy importante para Jack Jack lo que el gigante le hizo a tu padre fue malo pero no debiste haber sido tan ambicioso él cosechó lo que sembró pero la codicia es mala también Jack estuvo de acuerdo con su mamá y prometió no ser codicioso y vivieron felices para siempre vaya Kia este cuento fue toda una aventura si Tofu y tú sabes por qué es mi cuento favorito no dímelo la historia es sobre un niño valiente que quería luchar contra la pobreza y en cierta forma pudo también vengar lo que le pasó a su padre pero a la vez también olvidó que lastimar al gigante una y otra vez y otra vez no era ético y robar en la casa de aquel gigante también iba contra la moral oh esa es una idea enorme para mi pequeño cerebro ja 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 vamos ya vamos tarde para la cena mami está esperando Kia ¿no ibas a ir a la fiesta de tu amiga? no Tofu mamá me pidió quedarme contigo en casa esta noche porque ella y papá regresarán a casa muy tarde oh no lo siento Kia por mi culpa no podrás ir a tu fiesta está bien Tofu a veces debemos sacrificar cosas por las personas que queremos como lo hizo la sirenita la sirenita es una historia cuéntamela Kia por favor la sirenita hace mucho tiempo había un reino del mar en el fondo del océano el rey de los mares tenía seis hermosas hijas que eran sirenitas todas ellas eran muy hermosas pero la más joven de ellas era la más bella de todas tenía un rostro gentil grandes ojos redondos y una voz más dulce que la de cualquiera en el mundo cuando la sirenita cumplió sus 15 años de edad su abuela la llamó a su habitación ven aquí querida hoy estás cumpliendo 15 y de ahora en adelante puedes ir al mundo de arriba solo recuerda la gente de arriba es muy diferente a nosotros no tienen una hermosa cola de pez como nosotros en su lugar tienen dos piernas gracias abuelita he esperado por este día mucho tiempo cuando regrese te contaré sobre todo lo que vea allá arriba esa noche la sirenita subió a la superficie del agua mirar a las estrellas y sentir la brisa fresca tocar su cara la dejó sin aliento estaba acostumbrándose a esa sensación cuando vio un gran barco cruzar frente a ella a bordo había muchos hombres y estaban celebrando el cumpleaños de un joven príncipe que estaba cumpliendo 16 la sirenita estaba hipnotizada con lo guapo que lucía el príncipe no podía apartar su mirada de él mientras el barco navegaba frente a ella estaba estaba tan distraída con él que no notó que una tormenta se estaba formando en el cielo y el mar comenzó a enfurecerse el barco pudo avanzar solo un poco más cuando la tormenta se alzó los marineros trataron de ponerlo a salvo pero muchos hombres incluido el príncipe cayeron al mar la sirenita se acercó hacia él y lo salvó de ahogarse lo llevó a tierra firme no te preocupes estás a salvo abre tus ojos pero el príncipe estaba inconsciente la sirenita decidió buscar ayuda como no consiguió ayuda volvió al lugar donde estaba el príncipe ella lo vio rodeado de muchas personas una hermosa princesa estaba arrodillada a su lado mientras otros trataban de despertarlo el príncipe abrió sus ojos y la sirenita estaba aliviada por ver al príncipe a salvo ahora tú tú salvaste mi vida gracias el príncipe no sabía nada sobre la sirenita ni siquiera sabía que había sido ella quien realmente salvó su vida esto rompió el corazón de la sirenita ella volvió a la casa de su padre le contó a sus hermanas y a su abuela lo que había pasado olvídalo niña los humanos los humanos y nosotros somos muy diferentes para estar con él tendrías que lograr que él te ame más que a nada en el mundo incluso más que a sus propios padres ¿cómo podría eso pasar? piénsalo pero pero la sirenita no podía olvidar al apuesto príncipe cada noche ella visitaba el lugar donde lo había dejado luego de salvar su vida un día decidió visitar a la bruja del reino de su padre quizás había un modo de hacer que la sirenita esté con el príncipe sí hay una manera puedo enviarte a la tierra sobre el mar perderás tu cola de pez y tendrás piernas si para la segunda puesta de sol logras que el príncipe te ame más de lo que ama a sus propios padres podrás estar con él para siempre de no ser así morirás y te convertirás en espuma del mar pero a cambio tú deberás darme tu voz pero sin mi voz ¿cómo voy a hacer que el príncipe se enamore de mí? aún tienes tu hermosa cara y lindos ojos también serás la más hermosa bailarina que nadie ha visto jamás ahora ve en un instante la sirenita se encontró en la tierra su cola de pez se convirtió en piernas esto esto le causó dolor pero no podía ni siquiera gritar porque la bruja le había arrebatado su voz de algún modo la sirenita llegó hasta el castillo del príncipe había una gran celebración allí dentro pero los guardias no dejaron entrar a la sirenita porque no sabían quién era ella y ella no podía responderles cuando le preguntaban sobre eso así que no le permitieron entrar en algún lugar del castillo comenzó a sonar música recordando lo que la bruja dijo sobre el baile la sirenita comenzó a bailar oh nunca había visto alguien bailar tan hermoso quizás ha venido a bailar para la familia real en la celebración oh es una bailarina déjame llevar a la corte cuando la sirenita llegó a la corte real ella vio que la celebración era por la boda del príncipe la sirenita tenía el corazón roto pensó que ahora el único modo de conocer al príncipe sería bailar y llamar su atención hacia ella y así ella bailó una hermosa danza para la familia real cuando el príncipe la vio se acercó a ella hola joven chica te he visto en mis sueños ¿quién eres tú? en su corazón el príncipe esperaba que ella fuera la persona que lo había rescatado del mar tenía ganas de oír la voz que lo había salvado cuando estaba muriendo pero ningún sonido se escuchó cuando la sirenita trató de responder perdóname creo que estoy confundido entre tú y alguien más pero por favor acompáñanos el príncipe el príncipe la condujo al barco donde se celebraría la boda muchas personas le hablaron pero ella no pudo responder a nadie la princesa fue especialmente amable con ella y se hizo cargo de ella sé que tú salvaste al príncipe aquel día gracias porque gracias a ti encontré el amor de mi vida por favor quédate con nosotros la sirenita vio que la princesa y el príncipe se amaban uno al otro y estaban muy felices juntos ella decidió no seguir más al príncipe él pertenecía a otra mujer a pesar de que le dolía el corazón al dejarlo ir ella felizmente asistió a la boda y a todas las celebraciones que se llevaron a cabo al otro día se acercaba la noche el segundo atardecer estaba por ocurrir la sirenita sabía que moriría y se convertiría en espuma del mar mientras estaba allí mirando al príncipe y a su princesa escuchó algunas voces detrás de ella se dio la vuelta para mirar sus hermanas estaban allí en el agua pero todas tenían el cabello muy corto ahora en lugar de las largas trenzas que ellas solían tener antes hermanas que están haciendo aquí hemos venido a salvarte fuimos a ver a la bruja a cambio de nuestro cabello nos dio este cuchillo si apuñalas al príncipe en el corazón antes de la puesta del sol te salvarás dándole el cuchillo a la hermana menor todas las otras hermanas se desvanecieron bajo el agua de nuevo la sirenita se quedó allí sosteniendo el cuchillo contra su corazón miró a los recién casados una vez más sabía lo que tenía que hacer cuando el sol se puso lanzó el cuchillo al mar adiós mi amor y así para la felicidad de su amado príncipe la sirenita sacrificó su propia vida y se unió al mar como espuma kia esa es una hermosa historia eso demuestra cuánto amaba la sirenita al príncipe gracias por no ir a la fiesta y quedarte aquí conmigo eso es porque te quiero mi pequeño hermanito también te quiero mi querida hermana kia kia mira calificación perfecta en inglés estoy muy feliz oh eso es muy bueno tofu pero eso fue solo tu primer paso las pruebas finales están por venir mejor que sigas estudiando jajajaja kia mi calificación fue perfecta en eso crees que necesito estudiar más para los finales no crees que pueda lograrlo aún si no estudiara para ellos tofu no está bien que estés tan orgulloso de lo que eres y lo que has logrado uno debe mantenerse humilde para no tener que sufrir después sufrir como ven te contaré una historia el roble y los juncos un alto y fuerte roble estaba a la orilla del río cerca de unas cañas era un enorme árbol con un gran tronco y cientos de grandes y fuertes ramas el roble estaba tan orgulloso que solía alardear con frecuencia sobre su fuerza soy tan fuerte y poderoso nada puede derribarme nada puede destruirme jajajajaja al escuchar lo que el roble decía las cañas no se resistieron y le dijeron oh poderoso roble no estés tan orgulloso de tu fuerza nada en este mundo es inmortal la modestia es la clave jajajajaja pequeñas y débiles cañas que saben ustedes sobre la fuerza y sobre ser el árbol más fuerte de la selva burlándose de las cañas el roble se quedó allí orgulloso cuando de pronto el viento comenzó a soplar las cañas se inclinaron sus cabezas cuando el viento se hizo más fuerte viendo esto el roble les dijo ustedes son muy pequeñas y débiles el más leve viento las hace inclinar sus cabezas como podrían sobrevivir a la tormenta más fuerte jajajajaja pronto el viento se convirtió en un huracán y el roble firme y orgulloso siguió riéndose de las cañas oh roble quizás seas grande y fuerte pero no debes preocuparte por nosotras inclinaremos nuestras cabezas en este poderoso huracán y sobreviviremos si tú sigues allí parado firme no podrás sobrevivir a estos vientos tan fuertes y te partirás no nada puede derribarme soy el más fuerte y continuaré aquí parado y nunca me inclinaré sin importar lo que pase el viento se volvió más furioso y pronto el huracán llegó a su punto más alto las pequeñas cañas mantuvieron sus cabezas abajo y se balancearon al ritmo del viento evitando así ser desprendidas del suelo pero el roble que se quedó erguido y trató de pelear contra el huracán pronto se partió y cayó al río ahhh no esto no es posible ves te lo dijimos solo aprendiste una lección mejor ceder cuando es absurdo resistirse que resistirse con terquedad y ser destruido y el árbol de rubles se perdió en el agua llorando en su propio orgullo falso kia creo que sé que es lo que quieres explicarme no me dejaré engañar nunca por mi propio orgullo y continuaré estudiando mucho bien tofu ahora vamos a seguir estudiando chau chau ¿Me ayudarás a hacer mis deberes, Kía? Tofu, ya es hora de cenar y aún no has terminado tus deberes. Espero que sepas que tu maestra va a estar muy molesta. Los haré después de este programa, Kía. Pero por favor, ayúdame, así puedo terminar pronto. Has estado mirando la televisión todo el día. Deberías levantarte y hacer tus deberes primero. Me ha dolido la mano desde esta mañana. Estoy descansando un poco. También, querida hermana, ¿traerías la mochila y la caja de lápices de mi habitación? Excusas y más excusas. Debería saber bien sus prioridades. ¡Vamos, Kía! ¡Vamos, Kía! ¡Vamos, Kía! ¡Vamos, Kía! ¡Oh, no! ¿Dónde está mi libro? No lo encuentro aquí. ¿Lo olvidé en la escuela? ¿Qué le diría a mi maestra en la escuela? Debería ser más responsable, Tofu. Eres un niño grande ahora. Igualmente, completa el resto de tu tarea al menos ahora. Y sé más cuidadoso de ahora en adelante. Bueno, Tofu, voy a contarte una historia. El caballo perezoso. En una tierra lejana, vivía un amable y trabajador comerciante. Principalmente negociaba con sal. Además, tenía un caballo muy perezoso que siempre evadía el trabajo. El comerciante lo usaba para cargar sacos de sal de un pueblo a otro. ¡Ey, déjame cargar estos sacos! Y vamos al pueblo que está al cruzar el río para vender esta sal. Estoy muy cansado hoy. Estoy muy cansado hoy. ¿Por qué debo trabajar siempre? Desearía poder dormir todo el día. Pero no. Debo cargar estos sacos de sal y moverme. Vamos, caballo. Empieza a caminar. Cruza ese puente. Mientras tanto, buscaré algo de comida para mí. El caballo estaba cruzando el río. De pronto, se resbaló y cayó al agua. Como estaba cargado de sacos de sal sobre su espalda, la sal se mojó y comenzó a disolverse en el agua. Cuando el caballo salió del agua, los sacos en su espalda estaban más livianos. El caballo pensó para sí. ¡Guau! Parece ser una buena idea. Cada vez que me sumerja en el agua, la sal se va a disolver y mi carga será menor. Debería hacerlo más a menudo. Espero que mi dueño no esté mirando. Cuando el dueño llegó al pueblo a vender la sal, pesaba solo la mitad de lo que había cargado. Creyendo que había sido su equivocación, vendió la sal que le quedaba y volvió a casa con su caballo. La mañana siguiente, cargó de nuevo al caballo con los sacos de sal y comenzó a empacar su comida. El caballo de nuevo comenzó a caminar antes que él y llegó hasta el puente. Debería intentar sumergirme de nuevo antes de que mi dueño llegue. ¡Gracias! 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 El comerciante estaba muy confundido. Porque los sacos comenzaron a pesar menos cada vez. El caballo se lanzaba al agua a propósito todos los días. Y así los sacos se ponían más livianos. Un día, el comerciante siguió al caballo. Escondiéndose entre los arbustos. Para su sorpresa, descubrió el nuevo truco del caballo. ¡Oh, eso es muy astuto! Debo enseñarle una lección a este caballo perezoso. Así, al día siguiente, en lugar de sal, el comerciante llenó los sacos con algodón. Y los ató a la espalda del caballo. Como ya era su costumbre, el caballo se lanzó al río a propósito. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está mal? ¿Cómo es que estos sacos están más pesados? ¡Oh, me duele la espalda! ¿Qué? Esta vez, como los sacos estaban llenos con algodón, se empaparon con el agua y estaban más pesados. El caballo se sumergía una y otra vez en el agua, pensando en disolver la sal de alguna manera. Pero todo fue en vano. Buscó la manera de salir del agua y cruzó el puente. Se sentó en el suelo, jadeando porque los sacos estaban muy, muy pesados. El comerciante se reía de él y le dijo... Caballo, yo soy tu dueño. Este es tu trabajo. Yo trabajo muy duro y me gusta mi trabajo. No invento excusas o busco trucos para engañar a otros y evadir mi trabajo. Debí enseñarte a no hacer esto nunca para evitar tu trabajo. El caballo aprendió su lección y nunca más trató de evadir su trabajo. ¡Qué sabio comerciante! ¿Verdad, Tofu? Le enseñó al caballo perezoso una buena lección. Ven, déjame darte una medicina muy amarga para tu mano. ¡Pero hey! Veo que está perfectamente bien. Quizá olvidaste el dolor que tenías. ¡Kia! Nunca tuve ningún dolor. Solo quería estar sentado viendo el programa. Hoy fui yo el caballo perezoso. Lo siento, Kia. Estoy muy preocupado porque mi maestra me regañará mañana. Toma, aquí están tus libros. Yo también fui el comerciante hoy. Solo quería que aprendieras una lección. Ahora debes prometerme que siempre harás tu trabajo. Y sí, te ayudaré a hacer tus deberes. Oh, gracias, Kia. Por favor, vamos a terminar mis deberes rápido. No quiero ser nada perezoso. Siempre terminaré todo mi trabajo antes de hacer algo más. Te lo prometo. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. Suscríbete aquí. Bye. ¡Suscríbete al canal!